Bueno, acá estamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Estás todo? ¿Te estábamos extrañando? Sí, no estuve la semana pasada. Bueno, una semana muy particular. Así que la gente seguro también quería escuchar a otras personas. ¡Claro! Esto del consenso es muy importante y es lindo que todos hablen. Que todos tengan voz. Claro, es muy importante. Así que me parece muy bien, me parece bárbaro. Bueno, ¿cómo anduvo la semana? Cuénteme. Todo bien, mucho trabajo, como siempre, en la oficina. Así que seguimos trabajando. Terminando fines de mes, terminando un mes. ¿Complicado? No, con mucho trabajo. Complicado en la parte de trabajo. Sí, 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 mucho trabajo. Y bueno, ya esperando el nuevo mes de diciembre con los aumentos. Recordemos siempre que a nivel trimestral, por ley, están los aumentos. Así que toca el aumento. ¿El último del año? El último del año, jubilaciones y pensiones. Sí, con la diferencia que, bueno, al haber un cambio de gobierno, que como hablábamos la otra vez, Tato, ¿te acordás? Claro. Cuando yo planteaba que el bono era solo por diciembre y que el motivo era, bueno, que estaban las elecciones y no sabía cuál va a ser el nuevo rumbo, efectivamente va a cambiar el rumbo de gobierno nacional y, por ende, los aumentos solo se pueden dar, sí por trimestre, pero los bonos, todo lo que fuera de la ley, de la ley de previsión social, tiene que ir solamente por el mes de diciembre. Está bien, pero lo que yo pienso es que si ha perdido mucho poder adquisitivo el jubilado, por ahí se siguen manejando estos bonos por seis meses más o algo así, hasta que me parece que va a ser así. Y eso va a ser decisión de la nueva estructura de gobierno nacional, del nuevo director nacional de ANSES, que por el momento estamos, ustedes saben, como todo gobierno nacional y todos los organismos nacionales, en una etapa de transición. Sí, lo que podemos garantizarle a la gente es lo inmediato, digamos, lo que vengo acá es a darle la atractividad, que quieras, creas o no, tenemos muchos vecinos que han venido a consultar, que van a pasar con esos aumentos, con ese bono, si se va a dar o no se va a dar, bueno, lo que nosotros tenemos, obviamente que la transición y el traspaso de gobierno nacional va a ser el 10 de diciembre, a esa fecha están todas las liquidaciones realizadas en ANSES, con lo cual podemos garantizar lo que tiene que ver con las jubilaciones de diciembre, con los aumentos que corresponden y el bono de diciembre, y después, como vos decís, no significa que no van a estar más, será algo que definirán las nuevas autoridades nacionales, no voy a decir que no va a venir, porque no lo sabemos. Tiene que ser muy consensuado entre los que se van y los que llegan, porque realmente el jubilado la está pasando mal. Sí. Sí, por supuesto, por eso los bonos que se vinieron dando, que también fueron muy aceptados, ¿no?, por jubilados y pensionados. Los créditos siguen estando por hoy. Sí, otro tema ese que venía también a dejar tranquilidad, por eso la importancia de poder venir hoy, Tato, nosotros venimos otorgando casi 50 créditos diarios, y tenemos hoy, los turnos salen para fines de diciembre, entonces tenemos la expectativa de muchos vecinos, sobre todo jubilados y pensionados, que son los que vienen a sacar el crédito, de qué va a suceder después del 10 de diciembre, para aquellas personas que tengan turno posterior a esa fecha. Bueno, a ver, nosotros tenemos que seguir funcionando, como corresponde, es un organismo que no cierra, un organismo central de la política pública nacional. Así que nosotros venimos trabajando igual, de la misma manera, al momento los turnos se siguen otorgando, como corresponde, y entendemos que se va a respetar a esa persona que tiene turno posterior al 10 de diciembre, y se le otorgará el crédito. Por supuesto, yo no es algo que pueda afirmar, pero entiendo que en el transcurso de los días, cuando en esta transición, la directora Fernanda Raberta Saliente, y quien esté ingresando a ANSES, van a estar hablando de todas estas cuestiones, pero transmitirle a los vecinos tranquilidad. No me gusta en ningún escenario pensar negativamente, así que eso es una premisa en mi vida, así que hay que calmarse. No se puede tomar decisiones drásticas de un día para otro, primero y fundamental. No, por eso, hay que esperar. Tiene que terminar el año bien consensuado, son 20 días nada más, yo creo que va a seguir todo, hasta el 30 de diciembre, creo que va a seguir todo. Yo coincido con vos, creo que sería lo más sano, sobre todo esto de que la gente que ha venido a manifestar la decisión de querer un crédito y la está sacando ahora, y el turno sale por una cuestión de disponibilidad recién para después del 10, respetarles a ese vecino lo que quiere hacer. Así que entiendo que va a ser así, nosotros seguimos otorgando turnos como corresponde, y están saliendo para esa fecha, porque todos estos días no es que está cortado, es que están llenos los turnos. Seguimos otorgando diariamente, toda la semana pasada, toda esta semana, bueno, hoy no está abierta la oficina, porque es el Día del Trabajador y Trabajadora de la Seguridad Social, así que bueno, aprovechar también... ¿Es un saludo para todos? Sí, aprovechar para saludar a mi equipo de trabajo, a todos los trabajadores y trabajadoras que están en la oficina de ANSES, que todos los días atienden a nuestros vecinos y vecinas, y lo hacen con mucho amor sobre todo, y con la disponibilidad de que el vecino tarde lo menos posible. Así que bueno, un agradecimiento a ese equipo, porque veo como todos los días tratan de que nuestros vecinos tengan sus respuestas rápidas, de manera eficiente, y con amabilidad y con una sonrisa, y desearles feliz día a ellos que son el corazón de nuestra oficina también. Se ha cambiado la manera de atender el ANSES desde que estás vos, porque el vecino se va conforme, se va contento, se va por ahí, no consigue lo que fue a buscar, pero vos escuchás y dices, me atendieron bien, y rápido. Y eso tiene mucho que ver. Bueno, eso lo intentamos, ¿no? Como yo te decía, pensar en que el Estado no tiene que ser un... Pongo un sello, me voy, pases que sigue. Sí, como hay... Como aquella de Gazaya, ¿no? Como Gazaya, como tantos otros, los que son más jóvenes que nosotros, porque a mí me lo han mostrado, pero lo ves en las redes, los sketch también, en los nuevos comediantes, y a mí me parece que eso es algo que hay que combatir en todos los estamentos. O sea, yo creo que la desingresa del pueblo también sirve para trabajar de otra manera. Total, total. Total, porque las chicas, y Osvaldo mismo, siempre por ahí han estado predispuestos, mucho antes de que yo llegue. Pero bueno, yo lo enfaticé como la premisa fundamental. La realidad, claro. Claro, como el eje vertebral, la columna vertebral de la atención. Para entender el vida de la gente. Sí. Fundamentalmente. Yo puedo hablar de números, puedo decir que hicimos muchas jubilaciones en estos cuatro años que hicimos, pero en realidad la columna vertebral y lo que yo me llevaré cuando deje de ser jefa de ANSES va a ser eso, ¿no? La atención a la gente y la jerarquización del Estado y no pensar que una oficina pública sí o sí tiene que atender mal. ¿Por qué cuando deje de ser jefa de ANSES y no sabes? No, no, no. Bueno, nunca se sabe, ¿no? La realidad es que cuando hay un cambio de gobierno, como corresponde, las autoridades nacionales disponen todo lo que tiene que ver con el dispositivo de llevar adelante las políticas públicas y seleccionan funcionarios que estén acorde con llevar adelante esas políticas públicas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ayer, yo soy muy amigo de Damián Clavijo, que es el encargado de Rojas y sigue cambiando gobierno y, sin embargo, los, como en el caso de Arroyo Dulce, allá en Rojas hay dos ciudades que van a seguir siendo... Sus delegados. Los delegados no los van a cambiar. Sí, sí. Porque el pueblo le pidió que quedara esa gente. Sí, sí, sí. No, por eso. Nada es seguro, por supuesto, porque es una decisión de las nuevas autoridades, pero bueno, yo pongo a disposición de esas autoridades siempre el lugar como corresponde, ¿no? Mi designación fue presidencial y lo mismo será con el actual presidente electo. Seguramente. Así que uno es consciente de eso y lo importante es respetar eso y la voluntad popular también del cambio de gobierno nacional. Los nuevos dirigentes, por ahí, recordemos esto también fundamentalmente, que la estructura de este nuevo gobierno no tiene tanto como tienen las otras estructuras, no tiene como la Unión por la Patria, no tiene como los radicales, está un poco menos, o sea, está más sujeto a, creo que a dejar gente que está haciendo bien las cosas, que por ahí ya te digo, en el caso tuyo, ojalá te toque. Bueno, agradecida. No, pero es la verdad porque ellos no tienen una, como en el caso de la Cámpora, por ejemplo, o de Unión por la Patria, que tienen gente como para poner en otros puestos o cambiar funcionarios. Ellos creo que no tienen, es medio acotado, los libertarios están medio acotados de gente, me parece a mí. Bueno, eso será, yo no puedo opinar sobre las estructuras de otros espacios políticos, ni del nuevo gobierno nacional, soy muy respetuosa de eso, también vos podés hacerlo. Sí, sí. Y me parece bien, yo siempre pienso lo mismo y así encare cada función pública que tuve, nuestros puestos son circunstanciales. Eso no significa que uno no va a seguir abonando por aquello en lo que cree, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, no nos define un cargo político. Siempre voy a estar a disposición de mis vecinos y vecinas, desde el rol que me toque, inclusive desde el rol de ciudadano. Así que ellos lo saben y bueno, veremos qué pasa, es toda parte de la transición. Pero bueno, lo importante es que hasta el momento uno intenta llevar adelante la gestión, como te decía, como eje vertebral y principal, la buena atención de los vecinos, la eficacia, no solo la buena atención, porque si sos, podés ser muy simpático, pero si no resolvés los problemas y la tenés la persona una hora, tampoco sirve, ¿no? Tiene que ver con, sí ser amable, pero ser eficiente, ¿no? La gestión del estado es eficiente. Sí, sí, te decía que la gente se va, primero conforme, segundo que la atención es rápida y el vecino se va muy conforme del ANSES, que antes no pasaba, porque había que hacer unas colas terribles y estar ahí afuera. Y hoy es rapidísimo, la verdad que las veces que me ha tocado ir, por alguna circunstancia, vos hablás con la gente y dices, ah, qué rápido que vamos, y yo te he visto trabajar, entran, salen, es importantísimo. Caminamos mucho esa oficina, que parece chica, pero la he caminado, entro o salgo, entro o salgo. Así que, bueno, veremos qué sucede, a todos nos quedan algunos días hasta el 10 de diciembre, me van a tener acá, y en el rol que sea, ya lo hablaremos más adelante, pero bueno, para mí la labor de ANSES fue muy importante, he aprendido muchísimo también, me llevo mucho de mis vecinos, llegado el caso que me tuviera que ir, porque pasa todo el pueblo por ahí. Y también te permite escuchar, ¿no? Escuchar cuáles son las necesidades de tus vecinos, poder dialogar, poder ver lo que está bien y lo que está mal en la gestión nacional, provincial y municipal, porque todo se charla ahí, pasan vecinos de toda índole y de toda la conformación social de nuestra ciudad. Para mí eso fue una experiencia súper privilegiada, la verdad, y que me fortalece como ciudadana, por sobre todas las cosas, como militante política, como dirigente política. Sí, y saber, ¿no?, qué quiere la gente, porque ahí pasa mucho eso también, ¿no? Más allá de que, por supuesto, la elección ha demostrado también qué quiere. Pero, bueno, nos permite crecer como dirigentes políticos, aquellos que creemos que la política es la herramienta de transformación de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que me llevo mucho también y espero haber dejado humildemente algún granito de arena que tengo que irme de la atención. Recordemos también que el pueblo soberano nunca se equivoque, como vos decís, algo han hecho mal para que... Por supuesto, y hay que escucharlo. Seguro. Hay que escucharlo. Pero, bueno, ahora te voy a hacer una pregunta personal. ¿Vas a seguir con la carrera política? Sí, por supuesto. Yo soy una militante política y lo he elegido como modo de vida, Tato. Entonces, respeto a quien no y los vecinos que se comprometen. Yo difícilmente pueda salir de este compromiso porque me levanto y me acuesto pensando sinceramente en mi ciudad y a veces eso me trae algunos problemillas, ¿no? Porque esto no me gusta, esto no me gusta. Lo que vamos a decir, pensando en mi ciudad, ¿no sos de acá? Sí, pero al contrario, porque no nací acá, hace casi 17 años que vivo acá, mis hijas nacieron acá y Salto me ha dado los mejores años de mi vida, lo he elegido como mi ciudad y la ciudad para que estén quienes uno más ama en su vida que son sus hijos, ¿no? Así que yo elijo esta ciudad para que mis hijas crezcan acá y la quiero ver siempre lo mejor posible. Así que, por supuesto que mi militancia política no se va a terminar y no me va a definir ningún puesto en ningún lugar ni ningún rol en ningún lugar del Estado Nacional, Provincial o Municipal. No me queda tiempo, pero sí te iba a comprometer algo. ¿Después del 10 de diciembre? Sí. Cuando no sea más funcionaria o sí se hace. Vamos a hablar de política, ¿crees? Cómo no, por supuesto, a disposición. Aparte yo soy concejal, sigo siendo concejal dos años más por elección del voto popular también y de la gente y de mis vecinos y vecinas. Porque alguien me dijo que tuviste una reunión y que fue muy positiva y esas cosas. Bueno, por supuesto, a disposición. Si ven, ven que siempre algo positivo, de todo sale. Gracias por ver. Por favor, que tengan buenos días y buena semana.